Y en una operación denominada Fischer, se detuvo a más de cinco funcionarios y miembros de la Fuerza Pública involucrados con el tráfico de drogas. Nuestra compañera Belsis Binda nos tiene más detalles de este operativo. Adelante Belsis, te escuchamos. Buenas tardes Carolina, así es. Se trata de una conferencia de prensa que se dio más temprano en la Policía Nacional, donde estuvo presente el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, dando detalles de este operativo, esta operación denominada Fischer, donde se dio detalles de alrededor de 55 personas detenidas, capturadas, por estar vinculadas supuestamente a esta organización del Clan del Golfo. Dentro de estas 55 personas hay nueve funcionarios del gobierno, entre Policía Nacional, funcionarios también del Servicio Nacional Aeronaval, como también una persona de una junta comunal, como también funcionarios del Ministerio de Educación. Todas estas personas ayudaban para que se diera este tráfico de sustancias ilícitas desde Colombia hasta Estados Unidos y obviamente tomaban como punto de partida la costa atlántica de Colón, el Golfo de este punto del país. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que dijeron las autoridades esta tarde en esta conferencia de prensa, dando detalles de cómo se daban estos movimientos, además de los allanamientos que se dieron en las incautaciones, de más de 44 mil dólares dentro de todo lo que se dio en esta operación Fischer. Escuchemos. A lo largo de esta investigación hemos podido incautarle más de una tonelada y media de drogas a este grupo criminal. El día de hoy en los allanamientos se logró la incautación de poco más de 69 mil 800 dólares falsos, lo cual da cuenta que este grupo criminal no solo se dedicaba al tema del narcotráfico, sino que también a otro tipo de conducta delictiva. También hay funcionarios del MEDUCA y de una junta comunal en la provincia de Colón, además de dos funcionarios de la CP. Por el Servicio Nacional Aeronaval también fue aprendido un señor oficial del rango capitán, el cual ya como institución teníamos conocimiento que no mantenía la conducta propia, la conducta esperada de un miembro de la fuerza pública. Así es, sustancia ilícita que era transportada a través de lanchas en dobles fondos y que también llegaban hasta la provincia de Bocas del Toro para posteriormente ser trasladadas hacia el área de Estados Unidos o al país de Estados Unidos. Es parte de lo que ha acontecido más temprano y la información que se ha generado con relación a lo que se ha podido recabar sobre esta operación Fischer, donde se involucran a nueve funcionarios del gobierno entre estamentos de seguridad, además de panameños y personas extranjeras también dentro de este operativo. Lo que ha dicho la Policía Nacional más temprano en esta conferencia de prensa es que no se va a tolerar ningún tipo de actitud delictiva de parte de ningún funcionario del gobierno y pues ya están puestos a órdenes de las autoridades competentes. Es la información Carolina, retornamos contigo.